Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Sil, soy coach en ventas y networker de profesión. Primero que todo, permíteme felicitarte porque si estás viendo este video, significa que tienes un gran interés por mejorar tu calidad de vida. Mi única intención es compartirte información sobre un proyecto que está mejorando la vida de muchas personas. Puedes generar ingreso adicional sin tener que descuidar tu actividad actual. Incluso es un ingreso que puede suplir o reemplazar lo que estás generando el video. Es muy importante que analices toda la información y que seas tú quien decida si realmente esto es para ti. Si estás interesado en conocer más sobre nuestro proyecto, te invito a que me contactes y yo te voy a explicar exactamente de qué se trata. Bienvenido. Bienvenido.